Puerto de Santa María Puerto de Santa María, Puerto de suelo español Donde se acorda mi vida para ofrendar mi canción Yo le he cantado a Madrid, yo le he cantado a Gijón Ahora le canto ese puerto que me inspira en mi canción Puerto de Santa María, Puerto de suelo español Donde se acorda mi vida para ofrendar mi canción Puerto de Santa María, Puerto de suelo español Donde se acorda mi vida para ofrendar mi canción Aconta mi vida por ti esta sentida canción Donde te ofrezco mi vida y todo mi corazón Puerto de Santa María, Puerto de suelo español Donde se acorda mi vida para ofrendar mi canción Puerto de Santa María, Puerto de suelo español Donde se acorda mi vida para ofrendar mi canción Yo le he cantado a Madrid, yo le he cantado a Gijón Ahora le he cantado a Gijón Ahora le canto ese puerto que me inspira en mi canción Puerto de Santa María, Puerto de suelo español Donde se acorda mi vida para ofrendar mi canción Puerto de Santa María, Puerto de suelo español Donde se acorda mi vida para ofrendar mi canción Para ofrendar mi canción Puerto de Santa María, Puerto de suelo español Donde se acorda mi vida para ofrendar mi canción